El profesor Ron Hugo es director del Centro de Ingeniería de Ductos de la Universidad de Calgary. Hugo está enseñando un curso en hidráulica de ductos a un grupo de estudiantes de posgrado en la Schulich School of Engineering de la Universidad de Calgary. Lo que hace únicos estos estudiantes es que todos ellos son de México, parte de una alianza entre Transcánada, la Universidad de Calgary y el estado de Chihuahua. Hugo los denomina como una enriquecedora contribución de nueva energía al programa de posgrado de la escuela. En total, 20 estudiantes mexicanos están en la universidad por todo un semestre como parte de un programa de desarrollo de capacidades. Ellos provienen del estado de Chihuahua, hogar del gasoducto de Topolobampo de Transcánada. Para la mayoría de estos ingenieros, esta es su primera ocasión fuera de México. Los estudiantes aprenderán acerca de integridad de ductos, mantenimiento, nuevas tecnologías de ductos y manejo y administración de proyectos. Yo necesito estar preparado y preparado. Por eso estoy estudiando todos los días aquí en la universidad. Cuando vuelve a México, Transcánada tendrá gente con conocimiento, y podrán trabajar con ellos. Así que es lo que quiero hacer, aprender y estar preparado. Bueno, creo que esta es una iniciativa muy emocionada, porque, como saben, Transcánada ha sido muy, muy comprometido a todas las comunidades. Es una iniciativa muy emocionada, que están en Canadá, Estados Unidos o México. Y siempre hemos trabajado en tratar de engajar las comunidades en nuestros proyectos en una manera de conexión. Y esta iniciativa es particularmente emocionada, porque estamos realmente brindando dos comunidades, que son muy, muy diferentes, juntos en una nueva manera. I saw this as an opportunity to improve my skills, to develop my skills in another environment that wasn't somewhere that I was comfortable with. We're building bridges through this project that we can't even anticipate now. So I'm sure that the students will come back to Mexico with their new knowledge of pipeline development, operations and maintenance. This will make a big difference to their career opportunities as Mexico embarks on a new era of growth in the energy sector. And it's just a very, very exciting initiative for everyone that's been involved. I understand that after this program, I will have very strong technical skills, specifically talking about pipelines and oil and gas, which is something new ongoing in Mexico. So I think it will help me to achieve a different position there or to be like the leaders in this kind of industry in Chihuahua. Para despedir a estos estudiantes en esta aventura, el gobernador ofreció un desayuno en su honor. Estos estudiantes saben que se les espera de regreso en México como líderes en la industria mexicana de ductos. It's really important for us to get this here, take this knowledge and share it with the people there so they can also develop skills that are necessary in that industry and they can be also helpful for the work that is getting done there in Mexico. Para TransCanada, el enfoque de esta colaboración es desarrollar habilidades técnicas y construir relaciones. It's equally important for them to understand our culture as it is for us to understand theirs and I think it just benefits both sides tremendously when this kind of opportunity can take place. And they're also learning about Canada, they're learning about Alberta and they're learning about Calgary and the dynamics that exist in our cities. So they're learning on all of those different levels. The university is amazing. The place is enormous, it's big and I'm pretty excited to be here. For now I'm good about the weather but I'm getting used to the cold weather so I think we come in a good season then we have time to get like ready for the cold. There are people from all over the world here so maybe I should learn a new language too.